Diego, quiero saber cómo puedo contar una buena historia en mi podcast. Supongamos que estoy empezando y no sé muy bien cómo estructurar mi podcast. Esto ya lo hemos visto en un video anterior, pero lo hemos visto desde el formato más amplio. Ahora vayámonos a cómo podemos contar una buena historia en nuestro podcast. Si quieres conocer cómo se arma un arco narrativo básico, este es el video que estabas esperando. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Rosas y yo soy el cofundador de Explora Producciones, Explora Podcast. Nosotros somos una productora de podcast que ayuda a todas aquellas marcas, ya sean personales o de negocios, a que puedan sacar sus proyectos de podcast adelante. En este canal encontrarás tips y herramientas que te ayudarán a profesionalizar, a seguir mejorando tu podcast. Como les comentaba al inicio, la idea de este video es contarles cuál es la estructura básica de una buena historia. A esto se le conoce como arco narrativo. Lo que vamos a ver el día de hoy es algo muy, muy básico. Es algo que incluso hasta muchos puede que ya lo hayan conocido, pero les voy a ir explicando parte a parte cómo lo pueden aplicar en sus podcasts. El arco narrativo normalmente es muy visible en los podcasts de ficción, en los podcasts narrativos, en los podcasts de ficción o en los podcasts documentales siempre van a poder encontrar este arco narrativo. Evidentemente, yo personalmente no soy un guionista profesional, no soy un escritor, pero ellos con esto hacen y deshacen. Así que vamos con esto. ¿Cómo empezamos a contar una historia? Y creo que en verdad esto la mayoría de nosotros lo debe haber visto en el colegio cuando nos enseñaban a escribir cuentos. Es que tenemos que tener un inicio, un nudo y un desenlace. Si quieren, ya pueden apagar el video porque es básicamente eso. Pero vamos a desarrollar un poquito más sobre esta estructura mega básica. Evidentemente, cuando empezamos una historia, tenemos que tener un inicio. En este inicio, nosotros tenemos que presentar el contexto del personaje, del protagonista que vamos a tener, ya sea que seamos nosotros, que sea alguien que conocemos. Cuando contamos historias, ya sea que tengas un podcast incluso, no sé, educativo de un tema, contar historias nunca está de más. Entonces, tienes que tener a alguien que está en un contexto plano básico. A esto lo denominamos el inicio, ¿no? Ese es el inicio de la historia. Entendemos quién es la persona, en dónde está. Luego, a medida que avanza la historia, a esta persona le tiene que suceder algo, ¿no? Tiene que pasar algo que lo descuadre del momento básico en el que estaba. Es decir, Pepito estaba caminando por la calle, como cualquier día, yendo a su trabajo, y sonó su teléfono. Entonces, ese es un punto que se llama el plot twist. Es un giro de guión en el que la persona estaba en un momento normal, pero sonó el teléfono y lo llamó su exesposa, por decir algo así. Y no, no digan que es mi subconsciente porque yo ni siquiera estoy casado. Así que solo estoy dando un pequeño plot twist. Eso es lo que se conoce como el plot twist. Yo les voy a ir presentando acá una imagen para que vean más o menos cómo va variando la historia. Entonces, ya tenemos el inicio. Tenemos este punto de quiebre, por así llamarlo. Y a partir de ese punto de quiebre, empieza lo que se conoce como la acción ascendente. Si se dan cuenta, ahorita estamos en lo que es el nudo de la historia. O sea, ya tuvimos el inicio. Aquí pasó algo y hay un nudo de la historia. Se arma un nudo y dentro de ese nudo va aumentando la acción ascendente. Es decir, está sucediendo... Sentimos que todo lo que está pasando nos está llevando a algo. Eso es el rising action, la acción ascendente. ¿Dónde vemos esto? Muy claramente cuando vemos películas de acción, de investigación. Que cada cosa nos empieza a llevar a distinto, a un lugar. Sabemos que tenemos que llegar a algo, pero no sabemos bien. Pero cada acción nos está empujando a un punto. ¿Y cuál es ese punto? ¿Y cómo sabemos que hemos llegado a ese punto? Ese punto se llama el clímax. Es el punto que está arriba. ¿Qué suele pasar en un clímax? Por ejemplo, en películas como las de superhéroes, es la batalla final. Cuando ya investigamos, de repente hubo un enfrentamiento a la mitad, pero acá no fue el definitivo. O descubrimos que el verdadero villano detrás de todo esto siempre fue nuestro padre. O algo así. Como que ya llegas al clímax de la acción y sucede esta batalla final. Sucede este gran descubrimiento. Sucede todo eso. Y cuando ya termina de pasar el clímax, empieza la acción descendente. Que es la típica, ¿no? Que, no sé, el malo se vuelve bueno. Que se arrepiente de lo que hizo. Se vuelven amigos, etc. Entonces la acción va bajando. Es una acción que ya se va calmando. Ya explotó la acción. Llegó a su clímax. Y ahora empieza a relajar un poco la acción como ya llevándonos hacia el final. ¿No? Y ahí es cuando llegamos al final. Si ven, en verdad es muy básica este arco narrativo. Llegamos a la parte final en la cual se despide el protagonista. O al menos se solucionó el problema de ese momento. Este es un recurso que usan muchas series, muchos documentales, etc. Que es una mini acción ascendente que es conocida como el cliffhanger. Por ejemplo, en las películas también de superhéroes. Cuando las escenas post crédito que te dejan un... Oye, ¿qué va a pasar aquí? Eso se llama un cliffhanger. Porque te dejan ahí una... Cliffhanger es pender de un hilo. Cuando estás ahí que no sabes qué va a pasar. Pero si te vas a caer o no te vas a caer. Te quedas ahí en el borde del abismo. Ahí está. Esa es la traducción más exacta. Entonces, ese es... Que incluso cuando he hecho un video en el que les digo cómo pueden aumentar sus followers. Les digo que en sus videos siempre dejen un pequeño cliffhanger. Así que si quieren ver ese video se los dejo por aquí. Pero eso es un recurso que se utiliza mucho en la práctica narrativa. Que es el cliffhanger. Entonces, a ver. Hagamos un recorrido rápido. Como les digo, esta es una explicación muy básica. Yo no soy un guionista. O sea, simplemente les estoy compartiendo la lógica detrás de cómo contar una buena historia. Los elementos que debe tener una historia. Vamos con las partes. Primero, tenemos el inicio. Presentamos al personaje. Cuál es su contexto. Qué es lo que está haciendo. Luego, le sucede algo. Este es el plot twist. Es el giro de guión. Algo le tiene que pasar al protagonista. Porque si no, no hay ningún interés. Luego, a partir de que le sucede algo, empieza una acción ascendente. Empieza una serie de acciones que nos van a llevar hasta el clímax. Que es donde se resuelve. O quizás no, pero damos cabida a todo lo que se había ido acumulando en esta acción ascendente. Una vez que se resuelve, que se da ese clímax, empieza la acción descendente que nos lleva hasta el final. Y en el final, si queremos, podemos dejar un pequeño cliffhanger. Entonces, los invito a que cada vez que quieran contar una historia, tengan en mente este arco. Como ven, es muy básico. Y así son escritores profesionales. Y quieren estudiar técnicas de guión, etc. Se pueden meter con mucha más profundidad y pueden jugar. También los invito a que si escuchan podcast de ficción o si ven series, etc. Lo vean con un ojo un poquito más crítico. Se den cuenta y identifiquen estas etapas que no solemos darnos cuenta. Más bien, discúlpenme por lo básica que ha podido ser esta explicación. No pretendo, por algo estos videos son gratuitos también. No pretendo cubrir el espacio de ningún guionista. Me parece que es una profesión espectacular. Es un don saber contar historias. Pero, si puedo compartirles a ustedes un poco de lo que es la técnica y a la parte teórica de esto. Creo que les puede servir para que sean más conscientes a la hora que quieran estructurar sus podcasts. Como vimos en el video de estructura, que se los voy a dejar por aquí. Tenemos una intro. Pero, todo esto que les he contado sucede en el cuerpo del podcast. Porque la intro ya es un tema más macro. Es un tema más de, ok, hago la intro del podcast, pero que estoy presentando el show. Pero dentro del cuerpo es donde tengo que contar esta historia. Entonces, tengo un inicio, tengo un plot twist, tengo una acción ascendente, descendente, final y quiero un cliffhanger. Y de ahí tengo la outro, ¿no? Cierro el podcast. Entonces, eso es básicamente lo que les quería compartir. Es decir, pongan el esfuerzo cuando armen la estructura de su podcast. Como les he dicho mil veces, la estructura es el punto que diferencia un podcast profesional de uno no profesional. Ahí es donde se nota la diferencia. Se nota que es un podcast trabajado, que se nota que es un podcast al cual se le ha metido cabeza. Entonces, amigos, espero que les haya servido. Más bien, disculpen la sencillez. Espero que les haya servido, que tengan una noción. Si quieren saber más, los invito a que busquen en Google técnicas de guión. Para que puedan, si quieren escribir alguna ficción. Si ya tienen una ficción, déjenla en los comentarios. O si tienen algún narrativo, documental, etc. Yo feliz de escucharlo. Me encanta ese formato. Quisiera que haya cada vez más. Muchísimas gracias por ver este video. Como siempre, les dejo el curso gratuito de podcast por aquí. Les dejo un video que seguramente sé que les va a servir. Y por aquí les dejo mi podcast contenidos. Conmigo es hasta un próximo video. Chau.